Perú se adelantó al resto de sus vecinos y antes de que terminara el año anunció que el actual toque de queda durará hasta el 17 de enero. En la capital, Lima, la gente tiene prohibido salir entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Las actividades al aire libre también se han visto afectadas y en plena temporada estival quedó prohibido el acceso a las playas a lo largo de los 2.500 kilómetros de costa peruana. Cerrar la playa en sí no me parece correcto porque es un lugar donde la gente puede despejarse un rato. Y acá en Lima carecemos de lugares públicos, donde hay esparcimiento. Además, a partir de este lunes, todos los viajeros que lleguen a Perú deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. En la capital colombiana, la alcaldía dijo estar ante un segundo pico de contagios y anunció una cuarentena selectiva para tres barrios de Bogotá. El toque de queda a partir de las 8 de la noche en los distritos de Engativá, Suba y Usaquén comenzará este martes y se extenderá hasta el 18 de enero. Venezuela evitó imponer del todo la cuarentena radical y volvió a su sistema 7 más 7, que combina una semana de cierre seguida de otra de apertura en sectores puntuales. Las medidas llegan ante el incremento de contagios que se relacionan al aumento de actividades sociales durante el fin de año. Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que, sobre todo, los sectores jóvenes de la población han incumplido las medidas sanitarias contra el coronavirus y alertó sobre posibles nuevas restricciones. En la provincia de Buenos Aires podría haber un nuevo confinamiento a partir del 15 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!